Bueno y seguimos disfrutando de Chicago, ahora estamos en Riverwalk, un lugar muy bonito con muchos restaurantes, muy turístico y también es un lugar muy importante para apreciar la arquitectura, donde podemos ver los rascacielos y bueno, sigamos caminando por Chicago. El río de Chicago es un curso de agua de 251 kilómetros de largo que fluye a través de la ciudad de Chicago, atravesando el centro de la misma. Aunque no es especialmente largo, el río se caracteriza por la obra de ingeniería civil realizada en el siglo XIX por razones de higiene, que alteró la dirección de sus aguas dirigiendo su flujo hacia el sur, lejos del lago Michigan, donde desembocaba anteriormente hacia la cuenca del río Mississippi. The Chicago Riverwalk es un espacio abierto peatonal frente al mar en la orilla sur del río, en downtown Chicago, Illinois. Se extiende desde Lake Shore Drive hasta la calle Franklin. En el Riverwalk podemos encontrar restaurantes, alquiler de botes para navegar por el río, renta de bicicletas y otras actividades para conocerlo más a fondo. Chicago, la capital de la arquitectura moderna, ofrece un avisto impresionante con edificios de todo tipo y reuniendo a cada paso una sutil mezcla de barroco, art deco, neogótico y diseño contemporáneo. El prestigio arquitectónico de la ciudad debe su fama a una desgracia, el gran incendio de 1871. Como en aquellos años la mayoría de los edificios eran de madera, las llamas que el 8 de octubre de 1871 comenzaron a arder en un establo literalmente destruyeron la ciudad ayudadas por el viento. Este hecho cambió la historia de la ciudad, ya que la gente de Chicago comenzó a contratar a numerosos ingenieros y arquitectos, que llegaron deseosos de poner en obra nuevos métodos de construcción y concebir edificios que tomaran en cuenta el auge espectacular de una ciudad donde todo estaba por hacerse. Con el tiempo y el fluir de las ideas, las alturas nacientes se fueron armonizando con la línea del lago Michigan, articulándose de una manera maravillosa y poniéndose de relieve el espíritu empeñoso de la ciudad. Gracias a las nuevas técnicas que usaban el acero en las grandes construcciones, los rascacielos de Chicago pronto comenzarían a asombrar al mundo. Daniel Burnham, John Root y Louis Sullivan fueron los personajes más renombrados de la época, los arquitectos de la denominada Escuela de Chicago, 1875 a 1910. La tragedia del incendio fue en realidad una inmejorable oportunidad para realizar una planificación urbana a una escala no realizada hasta entonces. Chicago se convirtió así en sinónimo de las mayores innovaciones arquitectónicas de su época. Los estilos de los grandes arquitectos, las nuevas ideas puestas en obra en el siglo XX, el contraste entre edificios de diferentes épocas y escuelas y las alturas de los rascacielos son algunas de las cosas que jamás nos van a dejar de sorprender de Chicago.